Pugilistas de diferentes regiones del estado subieron al ring para demostrar sus mejores golpes en el campeonato estatal de boxeo. Intensas batallas se vivieron en el paseo Juárez el Llano, donde los boxeadores de diversos pesos trataron de noquear a su oponente en busca de tener un lugar para la selección estatal. Este campeonato estatal de las orejas de coliflor es de carácter selectivo para los Juegos Populares Nacionales a celebrarse el próximo mes en Huastepec, Morelos. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.